¡Suscríbete al canal! ¿Qué pedo con vos, loco? Acabo de estar afuera todo un pija de largo tiempo fuera del país y me estás diciendo que nos vayamos para Panamá. ¿Qué onda con vos? ¿Qué te pasa? Mi hermano, tenemos que largarnos de aquí, ¿me entiendes? Estoy metido en un cagadal, ¿me entiendes? ¿Qué cagadal? Estoy metido en un cagadal. ¿Qué estás cagando, loco? De verdad, calmate, relajate. ¿En qué cagadal estás metido? ¡Cóntame! ¡Ponele la capucha! ¡Ponérsela, hombre! ¡Ponérsela! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Ya tranquilízate! Espere. Usted ya sabe cómo trabajo, ¿verdad? Sí. Sin preguntas y sin excusas. Todo fue cambiado. Todos los accesorios son de otra persona. Pero encontramos una computadora, fíjate. ¿De veras? Sí. Pero nosotros creímos que íbamos a encontrar un disco duro. Y no. Lo que encontramos fue una nota, fíjate. ¡Dámela! Estoy muy contento con el progreso que hemos llevado. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!